¡Dar! ¡Dar! Así como la palabra perdonar es dar la percepción perdonar damos la percepción, la interpretación que hacemos basada en el dolor es dar cuando yo me siento mal es porque no quiero dar sufro porque no quiero dar mi interpretación cuando entregamos lo que estamos observando inmediatamente se siente la liviandad un vacío previo esto se va sumando en la medida en que yo me acostumbro a crecer soltando crecer perdonando se desarrolla la intuición o sea la capacidad de ver de sentir inmediatamente la guía porque no interpreto lo que elijo no está basado en el miedo o la acumulación de experiencias sino que sencillamente en el momento soy guiado así que estoy obteniendo los ojos estoy obteniendo nuevamente la mirada inocente al soltar los pensamientos en realidad nosotros no estamos viendo no hay nada que yo pueda ver afuera sino que yo estoy proyectando parece que todos convenimos en que estamos en el mismo mundo pero no lo que observamos depende de la acumulación o del vaciado como filtro de aquello que observo entonces estamos aprendiendo a ver porque estamos ciegos a la realidad que es hermosa el ego no la puede concebir la realidad porque no está hecho del deseo de que no exista aparte la realidad para observar la realidad no hay obstáculos epistemológicos los obstáculos son epistemofílicos o sea no es que no puedo comprender sino que no quiero comprenderlo quiero que las cosas sean a mi manera son obstáculos epistemofílicos por tal motivo cuando suelto lo que dejo es la resistencia y permito que la vida sea me permito vivir por primera vez por tal motivo hay una interpretación de que nosotros estamos muertos vivos en la India hay un dicho que dice hasta los fuellas respiran expresando de que no están vivos pero respiran de la misma manera si nuestra interpretación constante es que como meta obtengamos culpa y miedo y vivir desde nuestras razones esto significa que estamos muertos porque vivir con miedo es mucho peor que morir por tal motivo durante la vida es que mucha gente desea la muerte como como algo anhelado entonces ¿desde qué lugar yo vivo para anhelar la muerte? ¿desde qué lugar estoy interpretando lo que miro para yo anhelar no estar más aquí donde estoy? por tal motivo a veces observamos que irnos a otro lugar cambiar nos produce una gran esperanza perfecto